Tutututututututurr... ¡Hola gente! Aquí con el Battecat... A ver, ¿qué vamos a...? ¡Ay, reto legendario! No, no, no. No, no, ¿qué? Pues lo juego después. A ver. Termas del Terror. Contra la energía tengo... Sí, tengo demasiado. Ya, ya, ya va a llegar a su max. Contra los, contra metálicos... Ah, contra los, contra... Ah, yo creo que va a aparecer con... Yo creería que va a aparecer contra negros. A ver que preparo el mazo Ahí Ya pues listo A ver, le pongo en orden Ya así Bueno, pues vamos a ver Saldrá negros, ¿no? ¿Saldrá contra negros? Tratamiento mineral Bueno, defensores Yo también puedo Zinca, el defensor mata Zinca, será fuerte Será más fuerte que el defensor, ¿o qué? Ahora ponemos esto Para tener más tiempo Son demasiados Ah, no, tengo de los mastodontes Llega de los mastodontes, ya valieron Son demasiados, denme dinero Denme dinero Denme dinero Dios, por Dios Denme dinero Denme dinero Denme dinero, perro Es un perro, claro Es un perro, claro Denme dinero Denme dinero Ya muertos A la bestia A la A la A la No Es ruchear, ¿no? Es ruchear No Derrumba la torre Híjole, es tan fuerte Miren, miren Cada mordisco Hace Ah No, ya no funaron Ah, no Tengo el enemigo Debería ahorrar para el déjimo, gente No, pues ya perdí, gente Pues ya perdí Venga, pues dejamos que lo funen Para ver por los enemigos Es que mató a mi amaterazo Yo pensaba que Yo pensaba que era contra negros Pero la verdad no lo es Bueno, uy Hace 24 mil, creo Ah, no 120 No, no, no Sí 24 mil Es 24 mil A ver, eso Ah, muñequitos negros Es ruchear A ver Es pequeño Vuelvo Listo Listo, a ver He traído a Misli Para que lo haga retroceder Y traer a Franco Tiradoras aquí Para que le pegue Desde los lejos Y con su Franco Tirador También Me puse, pues El gato combo de Del El máximo Ay A ver, a ver Es ruchear A ver Pongamos estos Ay, no No traen de los mastodontes Bueno, no pasa nada Pues Pues hay que ruchear, gente Hay que ruchear Uy, lo matan rápido Lo matan rápido Son demasiado Son demasiado Son demasiado A ver, a ver Dame dinero Dame dinero Rápido, rápido No Demasiado tarde A ver Ahí Sacamos la La Franco Tiradoras aquí No Eso Lo fundamos Lo fundamos Bueno Ahí le pega En su primer golpe Debo que traer Ah Ah, no, no Ah, se ilumina Ah, se ilumina No Lo fundamos No Así que vio Tal vez Debo que traer El gatelite Gente Ah ¿Por qué saqué a Misty? Se me ha olvidado No Eso lo Lo mata Guay Este 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 Cocito Cocito Esto lo mata Al mismo A ver Tengo un plan Esto 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 no se me hace Gastar Más No, en serio Ah Podría traer A Kay Podría traer A Kay Ahí Jole Misty Así no se hace Muñeca Muy mala Jugando A ver Creo que no voy a sacar Defensores Pues de igual manera Lo va a pegar La alumina Ahí le pega Vamos a dormirles Ahí Podría traer El vejimo Ahí 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 Bien Ah Pero debo que traer Las piernacas Eso lo va a afunar Creo Eso Me va a afunar Híjole Ahí Bien Ahí Bien Ahí Bien Lo Funaron Otra vez Ok Voy a Traer A Misty Para que lo haga Retroceder Casi me Funan Vamos Elemental Ah Podría Dormirles Con el Surfista No Que hiciste Elemental Porque le pega Al estima Que no sirve Para nada No Que hice Por que le hace Juego Bueno Pues Vamos Bien Ah Mato A A volte No Misty Misty Es muy manca Para la pura verdad Buena Buena Ganamos Sacamos Sacamos Las vaquitas Para que le peguen Los estima Y puedan Atacar La torreta ¿De cuántos minutos? 6 minutos Para esta Bien Gente Estaba pensando Traer Al Surfista O Al O Al Pasamos Bien Termas Del Terror A ver Escoria Jabonosa Escoria Jabonosa Pero Que Jugamos Así Jugamos Así Para ver Que es Jugamos Así Para saber Que Bueno Perritos Serán Negros No Ah No Te voy a encontrar Negros Bueno Me toca Esperar Ahorrar Dinero Ah Son negros No Pues Pues Si Son negros Si Ni Ten Si Lo Sabía Lo Sabía Pero Debo Que Traer Lo Van Matar Uy Si Viva La Ternata Bueno Voy a Traer El Vengimo Una Dos Fuego Así Y Hay El Caballito Como Les Dije Como Les Había Dicho No Lo Mata Uy Ese Negro Uy No Tan Fuerte Debería Dormirle Con La Bomba A Ver Sacamos A Volte Sacamos A Volte Sacamos A Volte No Lumina Que Haces Bueno Bueno Uy Dios Podría Pasarme Consolos Elementales Podría No 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 Mira Podría Pasarme Pudos Elementales Híjole A ver Estoy Pensando Sacar Vaquitas Porque Aquí Aquí No Hay Hay El Demonio Ay Dios No 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 Oye Ya Ya Me Están Dando Lina Ay La Cagué La Cagué Gente No Vamos a Latar La Vista Baby Vamos Vamos a Rastar La Vista Baby Ya Cagué La 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 No Wey ¿Cuánto había quedó Este Wey O De ¿Cuál Es El Jefe Final El Este O El Otro Este Este Es El Cerdo Porco Cochino Marrano Cerdo Sapo De A ver Si son Contra negros Hasta El Estima Es Que Pues Yo Les dije Que Son Negros Es Que A lo Que Les dije Anterior Bueno Pues Pues Yo Vuelvo Listo Aquí Están Amateur Es Negro Ah No Este También Esto Y Pues Me Va Dice Hey Maxi ¿Por qué Utiliza El Mastodonte Si Son Ro Mira Hombre Necesito Ese Para Reciclar Y Para Para Matar Ese Cerdo Y Pues Me Va Dar Mucho Dinero Y Puedo Reciclarlo Y Traigo La Aspiradora Como Si Fuera Un Defensor Pero Más Resistente Pero Necesito Subirle A Nivel 40 No Tengo Tanto Mats Deber Deber Recueltar Desde Lunes ¿Verdad? We 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 A A Ver ¿Qué Vamos A Hacer Creo Que A ver Sacamos El negro De WhatsApp Ah Este El dato Curioso No me parece Bueno Debo Que Salvar A Este We Sacamos A Estos No Voy A Bueno Sacamos A La Aspiradora Bueno Ya Sacamos Todo Contra Contra Negros Para que Lo duerma Sacamos A Materazos Así Se Hace Gente Así Así Se Hace Oye Despecto Más Tica T Es Mejor De Los Amigos De La Gente Me Dice Machi Te Amo Gracias Si Yo Yo No Tengo Palabras Así Así Sí No Tengo Palabras No Tengo Palabras A Ver Vendrá El cerdo Feo Así Que Así Que Hay Que Esperar Ay El Vesmo Es Inca Podemos Paralizar Lo Si Utilizamos El Vesmo Gente Tengo Pero Debo Que Obtener Más Híjole Oye Que Por lo menos Que Salvo Amaterasu Para Que No Le Mace A Este Demonio No Mate Ese Caballo Uy Por lo menos Que No Le Pegó Amaterasu Ahí Hay Caballo Muere Ok Ya 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 Tengo 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 Para Resicar Ahí Híjole Ya Viene A ver A ver Paralice Paraliza Ay Paralizar Bueno No Siguen Moviéndose Ahí Paralizado Paralizado Fuego Caminen 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 Al ataque Uy Que no se muera El Vesmo Por ese Caminen Caminen Eso Bien Caminen Wey Caminen 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 Así se hace Gente Así se hace Híjole No No Ya se murió Bueno Si se murió Pero ya hemos Matado Ok Sin ser Comprida Para Atrás No Sos Loco Ah Lo van a matar A todos No Menos Al Al Negrito Ok Sacamos Los mastodontes Para Poder Armbar La Torreta Bueno Solo Sacamos Defensores O Yo creo Que no Va Venir Ah No Siguiente Siguiente Sacamos Defensores Y Bombitas Gente Defensores Y Bombitas Esa Tiene Tanta Vida A ver Cuántos Minutos Bueno Trece Minutos Cuenta Nada Más Oye Ese Negrito Coca Cool Bueno Por lo menos Que tengo Otro What The Fuck Ok Lograo 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 Bueno Voy a sacar El besma A ver Si nos Hacamos Un poco De Nero Ahí Oro 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 Y Pongamos Esto Pongamos Esto Listo Ya volvió Es que Yo quiero Yo quiero Ese A ver Cuanto Es Ala Lo puedo Construir Lo puedo Construir Si Lo tendré Para retroceder Que usa El fuego Perfecto A ver Ah no Ah no Si tengo Esto Ah pero Es de Tres Ay Dios Son Tres Horas Bueno pues Valió la pena Ya tengo El rompemuros Tengo El rompemuros Ok Si lo tengo Jeje A ver Lo siguiente La Relentización Me dijeron Que Que se sirve Mucho La Relentización La Relentización Relentización Así se llama Ok hay que Esperar No tengo Tanto Relentizador Eso sirve Como una Maldición Pero eso Durará un Poquito Bueno yo Creo que Ya Adiós Gente Bye Y pues Ya Es que Seguirá Haciendo Videos De Varte Cats Y También Haréis Videos De Fring Night Funking En El Otro Canal Si Lo Quiere Ven Adiós Bye Bye